Claudia López en las últimas horas se ha vuelto tendencia por un video en el que se puede ver a la alcaldesa con un camuflado y una réplica de fusil en mano llevando a cabo un ejercicio de un comando de una escuadra conformada por un grupo de funcionarios. Las críticas no se han hecho esperar y apuntan a una nueva intención de Claudia López de quedar bien con la fuerza pública y algunos comparan la escena con algunas expresiones que realizó el expresidente Iván Duque durante su administración. La alcaldesa respondió a las críticas a través de su cuenta de Twitter. donde explicó que se trataba de un curso integral de defensa nacional impartido por el ejército y que el video viralizado fue una filtración de un ejercicio en dicho curso que según dice ella rompió una regla de confidencialidad. El curso Cinedal sobre Defensa y Seguridad Nacional de las Fuerzas Militares estamos tomándolo un variado grupo de servidores públicos desde la Unión Patriótica y Verde hasta el Centro Democrático, una decisión mutua para conocernos institucionalmente para una nueva etapa de paz y democracia. Las críticas contra Claudia López no se tienen en su imagen con camuflado. Varios internautas y algunos políticos también han compartido las imágenes de la alcaldesa Claudia López en las obras del patio taller del Metro de Bogotá en la cual se le ve con un casco de protección y botas pantaneras. Siempre es muy emocionante venir a Bosa a ver cómo van avanzando las obras de nuestra primera línea del Metro en Bogotá. Una de las críticas más fuertes las expresó el concejal Carlos, quien criticó fuertemente que varios concejales del Partido Verde hayan acompañado a López a lo que sus opositores han denominado la lavada de cara del Metro Elevado. El Consejo de Bogotá es especialista en hacer el ridículo. Hoy tuvimos debate de la oposición en plenaria, pero en el recinto habían más secretarios que concejales. Medio consejo se fue a politiquiar con Claudia López, al peladero que afirman es el 18% del Metro. Una crítica que hace eco al ver las publicaciones de distintos funcionarios públicos, haciendo eco a las palabras de Claudia López y a la afirmación de que las obras ya van en un 18%, obras cuyo única evidencia hasta el momento son videos e imágenes realizados en computador de lo que sería el patio-taller e imágenes impactantes del cambio de una abundante zona verde en la localidad de Bosa por un terreno con la vegetación totalmente erradicada. De camuflado con casco, es claro que Claudia López está empeñada en mejorar su imagen ante la sociedad en el último año de su mandato. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias por ver el video. 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 Con ese artículo, con ese, que nos aprendamos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos apretamos, salvamos a este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Gracias por ver el video. Se quedarán muertos en vida dentro de las cárceles, como muchos dirigentes sindicales han estado muertos en muerte a través de la violencia ya física.